cómo programar apagado en xiaomi redmi note 7 si quieres programar el apagado de tu xiaomi redmi note 7 en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo como hago todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de seguridad cuando estés dentro entras en el apartado de batería cuando estés aquí entras en funciones adicionales y ahora programar encendido y apagado queremos el apagado así que activamos apagado configura la hora y qué días quieres cuando acabes le das a confirmar y listo hasta la próxima